Hola, ¿qué pasa? Me llamo César Alberti y en esta ocasión voy a mostraros cómo generar melodías para acordes que tenemos ya creados. En este caso, yo tengo un acorde de sostenido, re sostenido, que es este. Vale, y como podéis ver aquí arriba, lo que he hecho es activo este botoncito aquí, ajusto la tonalidad aquí y luego le digo la escala minor. De esta manera ya todos los clips que genere, pues las notas que dibuje o las notes que grabe, pues estarán dentro de esa escala. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a crear un clip aquí, doble clic y me vengo a este botón de Generate. Y aquí en Generate me vengo a Sheet y aquí voy a generar unas notas. Aquí está ajustado en la sostenido, pero yo lo voy a ajustar para que llegue hasta 2 sostenido 5 desde aquí, desde 2 sostenido 3, para que me genere notas en esas octavas. Lo primero que voy a hacer es que voy a decirle que sea de cuatro compases, porque de cuatro compases es mi clip de acordes. La duración, bueno, voy a poner esto hasta 1, 2, y esto es de 1, 16, que si no quedan las notas como muy... te generan notas salir 1, 16, a mí no me gusta. Entonces te voy a poner a 1, 4. Vale. Y luego las velocities, pues desde 30 hasta 127. Así. Voices, no quiero que me toque más de una voz a la vez, no quiero que toque más de una nota a la vez, entonces lo que hago es que lo pongo en 1. Y la densidad, pues vamos a ver la densidad. Vamos a darle aquí hasta 77 y voy a generar. Pum. Así. A ver qué tenemos aquí. Vale. A ver... Una vez que tengo estas notas generadas, estas de aquí, me vengo a transform. Y aquí me voy a venir a connect, porque lo que quiero es conectar la melodía. A ver cómo me la conecta. Fijaos. El rango de semitonos, donde quiero que me genere notas. El rate, voy a poner 1, 16, 1, 16 no, porque ya os he dicho que no me gusta mucho, pero lo voy a poner en 1, 8. No, 1, 4. La densidad determina cuántas notas de conexión se van a añadir, dependiendo de los intervalos de tiempo vacíos que haya. Aquí en 1, 4 no entran muchas, como podéis ver. Y TIE es la longitud de las notas que va a crear. O sea, TIE es una probabilidad de la longitud. Entonces aquí solo me ha generado esas notas, esa nota de aquí. Pero si yo esto lo pongo a 1, 16 o 1, 8, pues ya me genera más, ¿no? TIE es la longitud de las notas que va a crear. Vale, y ahora voy a esta sección. Bueno, aquí en Connect, si no estuviese contento con lo que es la melodía, pues yo haría lo mismo, ¿no? Duplicaría el clip. Comando D. Y en este clip, nuevo que he duplicado. Pues hay una opción aquí que está muy, muy, muy bien, que es Recombine. Aquí en Recombine le doy y lo que hace es que tengo aquí esta barrita aquí que pongo izquierda o derecha y me va a recombinar, o sea, va a hacer unas nuevas combinaciones de las notas que tengo aquí. Vale, entonces fijaos. Incluso puedo pinchar y con el cursor arriba y abajo, pues voy moviendo la... Bueno, voy cambiando la combinación, ¿no? Mirad, fijaos. Lo bueno es que son combinaciones fijas. Quiero decir que la menos seis es la menos seis. Entonces si yo me voy a la menos tres y luego a la menos seis, la menos seis es la misma. Vale. Entonces tendría esta y tendría esta. Y esta. Como puede ver, con el acorde queda perfectamente. Por la sencilla razón de que tenemos esto aquí ajustado y aquí en los clips ya nos aparece esto aquí ajustado. Entonces van a tocar, va a tocar nodas que está dentro de esa escala. Vale. Luego lo que me gusta hacer también, fijaros, voy a ir al primer clip. Y aquí en Pitch and Time, que se llama esta sección, voy a Humanize. Si yo lo pongo aquí al 100%, lo que voy a hacer es que me van a mover las notas. Vale. Va a ser como un groove, como una especie de groove, fijaos. ¿Veis que yo le voy dando y se van moviendo las notas? Luego siempre tenemos también aquí el Randomize, ¿vale? De la Velocity. Y si abro, también el Randomize del Chance. ¿Vale? Que esto ya, esto del iPhone C, esto no lo voy a explicar ahora. Luego, claro, para darle un poquito más de rollita a la melodía, pues le viene bien un poquito de reverb y un poquito de delay, ¿no? Entonces voy a cargar a mi querido amigo y diréis, qué pesado es este tío. Que nada más que nos pone el eco. Sí, pero es que la verdad que me flipa. Aquí donde estamos, efectos de audio, device, eco. Y ya que estamos, os voy a enseñar esto de aquí, que lo que hace es distorsionar, genera una distorsión muy guapa. Fijaros, voy a bajar bastante esto. Y aquí, le voy a dar a la D y le voy a meter el Input. No sabéis cómo queda con el acorde. Voy a bajar un poquito el dryweb, si eso, y un poco en estéreo también. Y aquí, le voy a meter. Y aquí, le voy a meter. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado esto que os acabo de mostrar. La verdad es que a mí me encanta. Espero que lo utilicéis, que lo disfrutéis. Bueno, despido con un fuerte abrazo. Feliz aprendizaje. Un fuerte abrazo. Yo. Gracias.